¿Tienes un lunar misterioso en alguna parte de tu cuerpo? No puedes dejar de leer esta mágica obra llena de misticismo y reveladores secretos donde descubrirás los poderes mágicos con los que has nacido y que se encuentran escritos en el bellísimo lienzo de tu cuerpo. Soy Zamak y te presento mi libro Guía Mágica de Lunares. Los lunares son marcas con un significado mágico que te hablan de tu carácter, de tu pasado, tus dones y de lo que puede depararte el futuro. Algunas son huellas del alma, es decir, marcas de heridas de muerte de vidas pasadas. ¿Qué me llevó a escribir este libro? Cuando publiqué varios videos y posts sobre el significado mágico de las líneas de la mano, me comenzaron a preguntar sobre lunares. Sabía sobre la misteriosa marca de la bruja que en la época de la Santa Inquisición delataba a las brujas. Me puse a investigar para profundizar sobre el tema y no había información, así que me conecté con mis guías y ellos fueron los que me empezaron a revelar su misterioso significado. Ten la seguridad de que no encontrarás información sobre el tipo de bruja que eres a través de la interpretación de los lunares en ninguna otra parte. Soy Zamak, sacerdotisa wicca, terapeuta, profesora e investigadora, con un doctorado y un postdoctorado, autora destacada en la literatura esotérica, con obras como El diario de una bruja, Morgana, Tratado de defensa psíquica, tomo 1, 2 y 3, Soy bruja y Astrología espiritual, entre otras. Soy fundadora de Mundo Alquimist, mi escuela de magia y alquimia, y estoy feliz de poder revelarte el significado mágico de tus lunares. Fuiste elegido para portar ese lunar espectacular. Descubre qué significan esos mágicos lunares que portas. Por ejemplo, si tienes lunares en el brazo, quiere decir que eres una bruja hechicera. Se te da el manejo de las energías y herramientas para lograr tus objetivos. Por ejemplo, trabajo con velas, plantas, cristales, te encanta hacer conjuros, o si lo tienes en la frente, indica que eres muy inteligente, inteligente, que se te da mucho al estudio y seguramente eres muy buena o bueno para la astrología y el tarot, además de las ciencias ocultas. Por lo que eres adivinadora, ocultista y sabia. ¿Y dónde puedes obtener este libro? Bueno, pues ya está disponible en Amazon, en todo el planeta. Puedes obtenerlo en mi tienda Alquimist en México y en formato electrónico a nivel mundial. Aprovecha el precio del lanzamiento. Misteriosos, distintivos, sensuales, llamativos, tantos como el firmamento. Así son los lunares. No te quedes con la duda y los beneficios de saber su significado. ¿Qué es lo que encontrarás en la guía mágica de lunares? Los lunares en la historia y mitos. La marca de la bruja. Cicatrices del alma, huellas de vidas pasadas. Definición médica. Tener muchos lunares. El tipo de brujo que eres y tus dones de acuerdo con el lugar de tus lunares. Significado de las marcas, verrugas, tumores. El significado de los lunares en diferentes partes de tu cuerpo. Ahí encontrarás un listado de explicación mágica de todos estos lunares. Las formas que hacen tus lunares. El tamaño y color de los lunares. Números formados por lunares. Topomancia. Descifrar tu personalidad y futuro a través de tus lunares. Algunos lunares en personas famosas. Conoce ya tus dones y el tipo de magia que portas a través del significado de tus lunares. Descifrar tu personalidad y futuro a través de tus lunares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!